IDEPROM, Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey, presenta Vocación Maestro. ¡Bienvenidos! Buenas noches, queridos amigos de TuVox. Gracias por estar con nosotros como cada lunes aquí en tu programa Favorito Vocación Maestro, que como cada lunes traemos temas de mucho interés para todos los actores de la comunidad educativa, maestros, padres, estudiantes y público en general. Y ahora tenemos un matrimonio hermoso, un matrimonio ejemplar, un matrimonio que nos va a hablar del fundamento, de los principios, de cómo hacer buena relación con tus hijos y por ende buenos alumnos y buenos ciudadanos. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Es una hora de programa. Esto es Vocación Maestro. Yo soy Gaby Montes y bienvenido porque cada lunes te das un tiempo de estar aquí pendiente del tema que te vamos a traer. Y bueno, te invitamos a que te quedes y también quiero agradecer al Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey, que es el patrocinador de este bonito programa. Gracias por ofrecernos esta oportunidad de compartir desde Monterrey para todo el mundo. Gracias por ofrecernos una oportunidad de crecimiento profesional con esta magnífica oferta educativa de licenciaturas, maestría, doctorado, cursos y bueno, un sinfín de oportunidades. Llama al Instituto. Te invito. El teléfono es 83 49 83 49. Marca en este momento 83 49 83 49. Y también te invitamos a que nos llames aquí en cabina. Estamos en vivo 19 36 8801. Y platiques aquí con el señor Jonathan Lozano, con su guapísima esposa, Paula, Paula Lozano. Y bueno, te invitamos a que estés aquí interactuando, haciendo preguntas, comentando, participando. Hay ahí en tu computadora, tu mano izquierda, una columna de chat donde tú puedes estar pues haciendo preguntas y también estar aquí participando con nosotros. Gracias, Paula. Y gracias, Jonathan. Gracias, Marcia. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Muy, muy placentero para mí. Es la verdad un placer presentarlos ante, pues ante todo el mundo, porque ustedes son un matrimonio excelente. Ustedes son un matrimonio ejemplo para todo el que los conocemos y a eso los invitamos, a que nos den sus secretos, que nos pasen todos los tips de hacer de sus hijos, hijos ejemplares. ¿Dónde está ese secreto? ¿Cuál será la base, el fundamento de tener esa relación como ustedes tienen con sus hijos y con todos los nietos que conozco? Claro que sí, maestra Gaby, pues antes que nada, también les damos la bienvenida. Muy buenas noches y le agradecemos mucho a la maestra Gaby que nos ha invitado, a mi esposa Paula y a mí. Y pues queremos simplemente compartir nuestra experiencia, aunque ya tenemos, vamos a cumplir ya 38 años de casados, pero podemos decir que seguimos aprendiendo y queremos seguir aprendiendo. Lo que hemos experimentado en muchos aspectos, pues esto mismo quisiéramos compartirlo con ustedes en esta noche, principios que hemos descubierto y que nos han ayudado mucho. Tenemos dos hijas, un hijo, ya mayores, ya somos abuelos, tenemos tres nietas y un nieto y como les decía al principio, pues estamos con esa actitud de veras y con ese corazón de aprender. Yo creo que nunca podemos graduarnos en ese sentido, claro, vamos avanzando cada año, aprendiendo muchas cosas, pero ahorita ya vamos a entrar en materia y yo quería como manera de presentación o de introducción, pues comentarles esto. Estamos muy contentos de estar aquí, de haber aceptado la invitación de la maestra Gaby en este programa. Mi esposa y yo, y no sé si también Paula quiera decir algo antes de entrar, como ahorita nos decía la maestra Gaby, qué hemos aprendido, qué principios hemos descubierto para ir adelante como familia. Señor Jonathan, es tan importante, porque yo no sé en qué momento se pierde la relación padre e hijo, yo no sé en qué momento los perdemos, los perdemos y después decimos, este no es mi hijo, o cuando te mandan llamar en la escuela o cuando lo ves pues infringiendo una ley, dices tú no, no puede ser. Entonces, ¿en qué momento los perdemos? Yo sé que ustedes van a enriquecer mucho la relación padre e hijo y por eso quiero que estén aquí compartiendo y les agradezco esposa, amada esposa, le faltó decir, mi amada esposa Paula, pues bienvenida. Muchas gracias Gaby, un placer estar aquí con todos ustedes compartiendo nuestras experiencias como padres, como abuelos. Decía ahorita a la maestra Gaby que cuando perdemos a los hijos, generalmente yo pienso que es durante la etapa de la adolescencia, es cuando empiezan los problemitas fuertes. Pero Gaby, nosotros como padres, podemos decirte, nosotros somos padres cristianos, afortunadamente tenemos ya más de 40 años de conocer al Señor, el Señor está en nuestra vida y Él realmente nos ha ayudado a mantener primeramente nuestro matrimonio y lo ha sacado adelante y también pues ya tenemos las dos hijas están casadas, de las cuales tenemos estos cuatro maravillosos nietos y el Señor, el Señor es el que nos ha sacado siempre adelante. Así es, así es. Así es. Entonces ahí está el secreto, ustedes son un matrimonio cristiano. Así es. Ah, pues ahí está. Ahí está porque, como compartía mi amada esposa Paula, Amada esposa. Hace más de 40 años tuvimos esta experiencia de conocer al Señor Jesús, de experimentarlo. No, y queremos nada más así aclararlo bien, no fue un asunto de que cambiamos de religión, simplemente tuvimos esta experiencia siendo jóvenes, Paula y un servidor, y hemos pasado ya más de 40 años en esta experiencia, por eso hemos estado en ese aspecto muy bendecidos por el Señor. No les estamos diciendo que somos gente perfecta, les queremos decir que al que recibimos, que somos nosotros bien imperfectos, Él es el único, ¿verdad, Maestra? Él es el perfecto. Él es el perfecto que nos va guiando, nos va ayudando, y en todas las áreas de nuestra vida, como en esta que también consideramos que es muy importante y muy crucial, la relación de los padres con los hijos, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos principios que ustedes han practicado, que han ayudado en la educación de sus hijos? Porque hay muchos padres que nos están viendo, va a haber muchos padres que los van a ver, y es ahí donde tenemos un déficit, es ahí donde la educación como que no quiere, porque los padres son un punto muy importante de apoyo, y si el padre no apoya al maestro y no le da la autoridad y la posición que merece, entonces todo se nos cae, pero no se lo da no porque no quiera, sino porque no hay esa relación padre-hijo y entonces el hijo anda en rebeldía y no le hace caso a nadie. Entonces, ¿cuáles serán algunos principios que ayuden a los padres que nos están viendo a corregir camino o a educar? Sí, cómo no, maestra Gaby, mire, en primer lugar, quisiéramos compartir que la experiencia de la familia para Dios es importantísima y vemos que también para la sociedad. Se dice y es un hecho que la base de la sociedad es la familia y la familia, pues voy a decir algo muy obvio, pero claro, está compuesta de papá, mamá e hijos. Ahí ya el número varía, pero de hijos e hijas. Entonces, es una bendición cuando nosotros de jóvenes, de novios, nos conocemos, el Señor pone a nuestra compañera, nos enamoramos, dimos el paso de casarnos y luego viene la bendición, la multiplicación y eso entonces es una gran responsabilidad porque nosotros somos como mayordomos y responsables, responsables de nuestros hijos. Así que el asunto de la educación, por supuesto que es algo importantísimo, que es clave en el lado humano y práctico que se requiere, pero está también el aspecto espiritual. Como seres humanos no podemos, maestra Gaby, hacer un lado o ignorar el asunto espiritual. Y aquí cuando decimos, yo voy a estar enfatizando las veces que sean necesarias, que es algo de vida, algo de disfrute del Señor, de esta vida maravillosa, no de una cuestión religiosa, no de una religión ni una religión nueva. Entonces, podríamos iniciar, como todo lo que se emprende se requiere una base, se requiere un fundamento, la familia que el Señor nos ha dado es para edificarla. Entonces, ahorita lo que comentaba la maestra Gaby, mi esposa, estas situaciones que vienen no positivas, pues eso detiene esta edificación o muchas veces desafortunadamente viene a destruir. Lo opuesto a la edificación, pues es la destrucción. Entonces, sabemos que para edificar un edificio o cualquier, se lleva un tiempo, pero primero se requiere el fundamento. Y ahí en el fundamento es, ¿en qué vas a edificar? ¿En qué vas a edificar? Así es. ¿En valores, en ejemplo, en ciencia? Bueno, ahorita se me viene a la mente, ahorita que decíamos, son un matrimonio cristiano, bueno, la palabra de Dios dice, ¿quién para edificar no se sienta y planea? ¿Y en qué vas a edificar? ¿En hojarasca, en arena, en piedra, en roca? Entonces, aquí hay algo bien importante. ¿En qué están edificando la familia de los padres que nos están viendo? ¿En qué están edificando? Y vamos a relacionarlo tanto con los principios bíblicos, porque todo lo que hay viene en la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Sí, así es, Gaby, gracias. Una excelente base que tenemos es la palabra de Dios. Y también es una gran bendición, Gaby, que la palabra de Dios está abierta, porque hubo un tiempo en que la palabra de Dios no estaba abierta, no se permitía leer la Biblia a la gente común, digamos, solamente a ciertos sabios y entendidos, según esto, ¿verdad? Pero ahora, en el siglo actual, tenemos la bendición de tener la palabra de Dios accesible, abierta. Tú y yo podemos leer la Biblia sin restricción alguna. Y en esta palabra de Dios están estos maravillosos fundamentos. Y la primera bendición grande que tenemos es esta, que tenemos la Biblia abierta y accesible para poder leerla nosotros y enseñarla a nuestros hijos. Así es. Y no se le escapa nada, no se le escapa nada la palabra de Dios. ¿Quieres educar a tus hijos? Ahí te dice cómo. ¿Tienes algún problema con tu esposa? Ahí te dice cómo. ¿Tienes algún problema laboral? Ahí te dice cómo. Ya lo tenemos, solamente tenemos que acceder. Así es. Y está abierto. Entonces, este es el fundamento donde vamos a edificar la familia. Exacto. Y entonces, como bien lo compartía la maestra Gaby, mi esposa, ese es el fundamento. Tu amada esposa Paula. Mi amada esposa Paula. Ese es el fundamento más sólido que podemos tener. Y nosotros, a través de todos estos años, lo hemos experimentado. La palabra ya hasta tenemos aplicaciones que podemos descargar de una manera gratuita en nuestro móvil o celular, en la tablet. Ahí podemos traer también la Biblia. Entonces, como decía la maestra Gaby, ahí encontramos todos los principios que nosotros requerimos. Por eso estamos hablando, al conocer al Señor, estamos hablando de una experiencia diaria, donde en nuestras actividades cotidianas, pero principalmente en la familia, podemos seguir adelante sobre este fundamento. La Biblia es la palabra de Dios y es el libro de libros. Y sigue siendo hasta ahorita, hay muchos libros con cierto valor humano, filosófico, aún social, pero la Biblia sigue siendo el libro más vendido en todo el mundo, por excelencia, en toda la tierra. Quieres ser sabio. Muchas personas buscan la sabiduría en muchas filosofías, en muchos libros. Y bueno, si tú quieres ser sabio, tienes que leer la Biblia porque la sabiduría viene de lo alto. Y ahí está la Biblia. Pero Jonathan y Paula, ¿cuáles son algunos principios prácticos que puede poner ahora sí en acción todas las personas, todos los padres de familia que los están viendo? Bien. ¿Qué han encontrado en ese tesoro que es la palabra de Dios? Sí, hay un principio que hemos encontrado en la relación con nuestros hijos, el aspirar a ser amigos de ellos, a tener una amistad. Hemos siempre tratado de ser eso para ellos y para ellas porque ahí es donde hay la confianza. Claro que seguimos siendo sus papás, ellos siguen siendo nuestros hijos, pero cuando somos amigos de nuestros hijos, entonces ellos van a tener siempre la confianza, van a tener la abertura de compartirnos no solamente sus éxitos, sino también sus fracasos. Y no nos van a ver como en algunos hogares, desafortunadamente, ven al papá o a la mamá como un juez que va a juzgar y que los va a juzgar. Entonces, en muchas ocasiones, maestra Gaby, no van con los padres y van con otras personas donde estas personas tal vez bien intencionadas, vamos a decirlo tal vez, pero no van a darle los principios apropiados. Entonces, ahorita amigos que nos están viendo, que tienen niños pequeños, sean amigos de los niños, jueguen con ellos, ganen la confianza de ellos para que aun cuando estén en la adolescencia, como ahorita compartían, que es una edad muy difícil, o ya de jóvenes y adultos, ellos van a mantener esta relación, no nos van a ver como policías duros, como jueces, sino simplemente como amigos. Como amigos, o sea, eso sería parte de la edificación. Así es. Que edifiquemos en amistad, porque hay toda una polémica de esto. Hay quienes dicen que un padre no puede ser amigo de sus hijos y hay quienes dicen que sí, pero bueno, la relación, tú decides hasta qué punto y cómo la vas a llevar. Entonces, la polémica ahorita no nos interesa, que si sí o no, los padres pueden ser amigos, pero estamos sembrando en amistad. Y a mí no me gustaría que mi hija fuera con su mejor amiga o con otra amiga o con la vecina a pedirle un consejo, teniéndome a mí como que puedo ser su amiga. Y ahorita lo que decía Jonathan, en la adolescencia es cuando ya se nos hace más difícil la relación padre-amigo, porque no edificamos desde un principio. Y hay un proverbio que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Quieres comentarnos algo, Paula? Claro que sí. Gracias, Gaby. Sí, es cierto. Este proverbio es muy importante. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos desde pequeños en el camino de Dios, ellos obtienen esta sabiduría desde pequeños y saben guiarse por el camino de Dios. Entonces, aunque crezcan y pasen años, ellos siempre van a tener los principios básicos. El principal principio que aprendemos en la Biblia es a amar a Dios. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios, ya tenemos una gran parte del camino ganado, porque ellos enseñan a amar y a respetar a Dios. Y eso es un gran, gran principio. Y eso es un principio que a través de los años a nosotros nos ha ayudado bastante. Cuando amamos a Dios, Dios nos ama a nosotros y tenemos una relación muy bonita y muy cordial, muy bendecida por Dios. Gracias, Gaby. Qué bonito, qué bonito. Y ahorita que estás hablando del amor, bueno, esa es parte del fundamento. En el fundamento, que es la palabra de Dios, vemos la amistad, vemos el amor. Y se me vino a la mente, estaba leyendo el artículo tercero constitucional ayer y viene ahí en la fracción 2, en el inciso C, que ya está obligado. Hay una reforma al artículo donde manejan la convivencia escolar en las escuelas. Ya como ley, está en el artículo tercero y está en la Ley General de Educación. Y qué difícil es la convivencia escolar en todos los ámbitos entre pares. Pero si tenemos este principio del amor, que bueno, estamos hablando de los principios bíblicos porque son aplicados y de ahí parten todas las leyes. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces yo creo que este principio, bueno, ahora sí que hay mucha redundancia en decir, es sabio, porque viene de Dios y es, por obvio, es sabio, ¿verdad? Este principio. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú aplicas este principio, toda la convivencia se va a dar por añadidura. Exactamente. No vamos a tener ningún problema, ningún conflicto, ninguna situación adversa. Es algo tan sencillo este principio. Es algo maravilloso, es algo mágico. Porque al amar tú al prójimo, que es el próximo, tu compañero de banco, tu compañero de mesa, tu compañero de aula, entonces tú no vas a querer que él sufra. Tú no vas a querer lastimarlo, robarle, insultarlo, humillarlo. Y entonces la convivencia se va a dar fácilmente. Es cierto. Fácilmente. Y no solamente viene en el artículo tercero. Vienen los principios pedagógicos que rigen los planes de estudio 2011. Viene que hagamos un ambiente socio-afectivo. Así es. Y ahí vemos en la Biblia este principio, la amistad y el amor. Y el amor. Y qué sencillo. Claro. Es sencillo realmente. Aquí nos damos cuenta que la complicación por experiencia está en uno, está en el ser humano. Esos son principios muy simples, muy sencillos. Y si uno los aplica, vamos a ver este resultado. Hay este asunto del amor, cuando en un hogar hay esta esfera, los niños desde chiquitos tienen un desarrollo muy normal. Hemos visto tristemente gente aún en situaciones de delitos muy serios y cuando los estudiosos también, ¿verdad? De la sociología y la psicología se van hasta atrás en su historial, desde pequeños nacieron en un ambiente en donde el amor no estaba, donde había todo aspereza, donde había un trato. Y entonces ellos finalmente vienen a ser víctimas, pero vienen a ser esta gente que causa muchas situaciones. Por supuesto que Dios en muchos casos tiene el amor y la misericordia para con ellos y ha venido estos cambios. Pero es terrible ver como hace una semana un joven que de nuevo allá en los Estados Unidos, en una escuela a nivel superior, mató casi a 10 compañeros. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo eso? Si nos vamos, si hubiera así en cada uno un video hacia atrás, se vería que en la casa hubo totalmente la carencia del amor. Por eso es tan importante tener este fundamento, primero, que es la palabra, que los padres puedan primero entrar, leer y lo como ya han compartido, poder enseñar de este camino y como dice el proverbio, ¿verdad? Que aún si es instruido en el camino desde niño, aún cuando sea viejo, no se va a apartar de este camino. ¿Cuál es este camino? Pues es esta experiencia del Señor donde en cada aspecto se puede disfrutar. Por eso decíamos que esto no es una cuestión de religión de cada domingo, una hora y media, dos horas. Es para el vivir diario, en la casa, en la familia. Y algo también bien importante, maestra Gaby, es que dice la palabra, y es un principio, fíjense, dice, Dios a quien ama disciplina, ¿verdad? Nos leímos el pensamiento, porque ese es otro principio, la disciplina. Sí, exactamente. Y bueno, estamos en el mismo canal. Estamos en el mismo canal. Estamos en tu box. Estamos en tu box. Entonces, decimos esto porque precisamente cuando el hombre cayó y debido a la caída del hombre, el Señor puso restricción al ser humano, puso la policía, puso las cortes judiciales. Si no hubiera todo eso, imagínense, si de por sí hay situaciones como esta que comentábamos, sería un caos. Pero esta restricción es una salvaguarda. Entonces, nosotros en la familia, en el amor, vamos a poner restricciones, pero porque queremos, llamamos a nuestros hijos, a nuestros niños. Es una restricción que los va a salvaguardar y es el resultado de estar también amándolos y ellos van a seguir ese mismo principio. No una, como ya dijimos, una restricción así de un chicotazo, nomás como un juez, como un policía. No, en donde hay límites, donde la disciplina. En amor. En amor. Y entonces, a un ayudo van a aceptar. A nadie le gusta ser disciplinado, pero al ser disciplinados somos salvaguardados. Es el mismo principio en la familia como base de la sociedad. ¿Qué siente una mamá al disciplinar? ¿Qué siente una mamá? Porque es difícil, pero ¿qué siente una mamá cuando tiene que disciplinar en el amor? Es difícil, pero afortunadamente, otra vez vuelvo a Dios yo. Cuando tenemos a Dios en nuestra vida, Él nos enseña cómo es la disciplina. Y como dijimos, la vara es necesaria para educar al hijo. Claro que no le vamos a dar de varazos, no. Quiere decir que lo sabemos salvaguardar, lo sabemos, que ellos entiendan que hay restricciones. Un principio también bien importante es al amar a las personas, aprendemos a respetarlas. Y es el respeto a Dios, el respeto a los padres, el respeto a los hermanos, el respeto a todas las personas adultas que los rodean. Y es un principio tan básico y tan necesario en nuestra sociedad actual, porque tenemos muchos niños que no saben este principio de respetar ni de obedecer. Entonces, este principio es básico. En ellos, ¿qué se siente? Se siente hermoso saber cómo guiar a tus hijos. Pero Dios te dice y te da la manera de hacerlo adecuadamente. Y ahora vamos a otro principio que es el de autoridad, pero bueno, ya estamos a la mitad del programa y créanme que se ha ido bien rápido. Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a continuar con este principio de la disciplina, porque el Padre, ¿qué llama? Disciplina. Así es. Y de ahí viene la obediencia y de ahí viene el respeto a la autoridad. Entonces, vámonos a un pequeño corte de dos, tres minutos. No te despegues. Estamos aquí en vocación maestro, hablándole a los padres, desde padres, de padres a padres. Entonces, bueno, aquí seguimos en vocación maestro. Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey y de PROM. Formando líderes, transformando vidas. Su misión, formar profesionales de la educación enfocados en ofrecer una educación de calidad a cada uno de nuestros alumnos, comprometidos con la sociedad para egresar profesionales capaces de desempeñarse eficientemente en la sociedad, como docentes e investigadores, con un amplio sentido de compromiso hacia la comunidad, el Estado y el país. Su visión es ser una institución educativa de calidad, reconocida por el nivel educativo que busca una formación integral en los alumnos a través de un claro proyecto educativo, donde formando líderes, transformamos vidas. La oferta educativa de IDPROM es Licenciatura en Pedagogía, Maestría en Técnicas Didácticas y Doctorado en Educación. Su página web www.ideprom.mx Comunícate a los teléfonos 8349-8349 y 19414640. IDPROM está ubicado en Juan Escutia, número 1013, en la Colonia Madero. En Elite Top Hair Salon ofrecemos Al aseado permanente con un 20% de descuento. Asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento. Además, todos los servicios de corte, colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias antiestrés. Elite Top Hair Salon está ubicado en Avenida Luis Elizondo, número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 8358-3808. Ahorra y gana en combustible usando EF-Tabs, pastillas ahorradoras de gasolina. Haz el negocio de tu vida en tu tiempo libre, sin jefes, sin horarios y con una mínima inversión. En Future Global Vision, buscamos distribuidores. Comunícate con Alfanel y Jumpreis para mayores informes al teléfono 8182-526917 o escríbeme al correo EF-Tabs-MT-Y-Arroba-G-Mail.com Alaniz Business Center le ofrece Ferretera, pinturas, publicidad, espectáculos y payasos. Atendido por su propietario, Félix Alaniz. Teléfonos de contacto, 8882-1234 y 811-011-393. Alaniz Business Center. El Universo Sagrado El Universo Sagrado Despierta amor Vamos a la playa un rato Hay un sol que no creerías Tengo que llevarte junto a mí Gracias por continuar con nosotros aquí en el programa Vocación Maestro. Estamos transmitiendo en vivo desde Monterrey para todo el mundo. Gracias a ti que nos escuchas como cada lunes y separas un tiempo para estar aquí acompañándonos. Gracias también al Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey por el Patrocinio de este programa. Gracias por la oferta educativa. Una amplia oferta en licenciaturas, maestrías, doctorados, cursos permanentes de actualización. Y bueno, te invitamos a que llames al instituto, te inscribas, seas parte de la familia IDEPROM. Los teléfonos del instituto son 8349, 8349. 8349 es una oportunidad de crecer, es una oportunidad de realizarte como profesional y bueno, aprender tantas cosas. Porque algo de lo que se practica ahí en el instituto también es lo que estamos hablando ahorita de las bases bíblicas, de las bases que Dios nos da para educar a nuestros hijos, de los principios que debemos de practicar. Y esto no solamente es para los hijos, es para todas las personas. Y bueno, ahí IDEPROM hay amistad, hay amor, hay confianza, hay relación, también hay disciplina. Y esta disciplina es la que nos lleva a ser exitosos. Entonces, te invitamos a que te inscribas, llames y seas parte. El instituto está aquí en Monterrey, en el primer cuadro de la zona centro, Juan Escutia, entre Madero y Colón. Y bueno, es una excelente oportunidad. Te repito el teléfono, 8349, 8349. Y gracias, Instituto de Proyectos Educativos, por este bonito programa, Vocación Maestro. Y estamos aquí con un matrimonio, pues de lujo, un matrimonio ejemplar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya nos dijeron su secreto, que son de Cristo. Y todo lo que es de Cristo es de lujo. Es de lujo, es de bendición. Es de bendición. Y bueno, son un excelente matrimonio que nos está trayendo algunos principios que tú puedes también poner en práctica y hacer una bonita relación con tus hijos, educarlos en los principios de Dios, educarlos en el respeto, en el amor, en la amistad, en disciplina. Y bueno, aquí te seguimos contando. Así es. Y nos quedamos, Paula, Paula Lozano. Qué bonito, ¿verdad? Paula Lozano, Paula de Lozano. Paula de Lozano. A mucho orgullo de Lozano. Y nos quedamos hablando de que la disciplina se siente duro. Sí, sí. Al principio duele educar a tus hijos, disciplinarlos, pero después, como en este tiempo que ya ustedes tienen 38 años de casados, que sus hijos ya están grandes, oye, qué bendición, qué maravilla, porque es un descanso. Sí. Tiene fruto. Así es. Esa disciplina tiene fruto. Pues cuéntanos un poquito de esos frutos que da la disciplina. Así es. Sí, es muy bonito cuando uno pues tiene esta disciplina con los hijos, que los enseñas a ir, como te decía, en el camino de Dios. Les enseñas a leer la Biblia, a ser guiados por la Biblia. Entonces, ahí la disciplina entra cuando entra también cierta restricción en sus vidas. Que ellos aprendan que no somos permisivos para nada, sino que siempre hay un límite para todo. Ellos tienen que saber que tienen que respetar, amar a sus compañeros, a Dios, a sus padres, a las personas, como decíamos, a todos los adultos. Y eso es bien básico para la vida de ellos, de aquí hasta que ellos vayan con el Señor. Entonces, el ejercicio de la disciplina es tan importante porque los mantiene, los mantiene en Dios, los mantiene en el amor, los mantiene en el respeto. Así es. Y algo más que, si me permite, maestra Gabi, nomás añadir, estos son principios universales, porque son principios divinos. Así que decimos esto porque sabemos, ahorita también lo señaló la maestra Gabi, de que ha habido, hay corrientes o surgen corrientes en donde a veces estas corrientes de pensamiento van en contra de estos principios. Pero al decir que estos son principios universales, lo decimos porque provienen de la Biblia, porque son principios divinos. Y cuando decimos universales, es que jamás dejan de tener vigencia. Algunos, desafortunadamente, y algunos papás se van influidos o influenciados, perdón, por estas corrientes donde dicen, no, es que ya estamos en otros tiempos. Es que ya es otro tiempo, ya no es el tiempo de antes. Y como que eso tratan de justificar cosas, actitudes que dañan al propio niño, al joven y finalmente dañan a la familia. Y si dañan a la familia, están dañando la base de la sociedad. La sociedad también es lo que está experimentando, es dañada. Pero cuando estos principios son aplicables, funcionan, porque provienen no de una imaginación de alguien, provienen de la Biblia, provienen de la palabra de Dios. Así que, quiere decir que si pasan 20 años, 50 años, siguen siendo vigentes. Si nos vamos a China, los aplicamos, siguen siendo vigentes. Si nos vamos a África, igual. Por eso, esto que compartimos es tan importante, no porque nosotros acabamos, no, porque estamos también, hemos aprendido igual. Nos hemos dado cuenta de que estos principios funcionan. Y estamos entonces ahorita tocando el asunto de la disciplina, porque es una disciplina junto con todos estos principios que hemos hablado. Es un, como ahorita decía nuestra maestra Gaby, es disciplinar en amor, porque les queremos. Dios nos disciplina porque nos ama, porque esta disciplina nos salvaguarda. Así igual, ponemos restricciones a nuestros hijos para que ellos sean salvaguardados. Entonces, ahorita lo decía mi querida y amada esposa, que cuando hay este respeto, este amor que ellos van aprendiendo, también como consecuencia van a respetar a la maestra, van a respetar al maestro, van a respetar cuando entren a trabajar. Ya llevan ese principio infundido. Entonces, no van a agarrar de repente o tomar un extremo, no, repetimos, porque son principios que provienen de Dios mismo. Dios lo decimos como vida, no como una religión. Así que, por eso yo nomás quería enfatizar este asunto tan importante, que estos principios nunca dejan de tener vigencia. Siempre tienen su función y su efectividad. Uno puede experimentar todo esto al aplicar estos principios. Y en todo tiempo, en todo lugar, en todos los ámbitos. Y señor Jonathan, dijiste una palabra muy importante que trasciende en negativo, permisivos. Ahorita, probablemente en un sentimiento de culpabilidad puede ser de muchos padres que trabajamos dos turnos todo el día. Y entonces queremos sustituir el amor, queremos sustituir nuestra presencia, queremos sustituir muchas cosas, dándoles todo lo que ellos piden, las cosas materiales, permisivos 100%. Y esto lo único que nos va a atraer son alumnos rebeldes, alumnos chiflados, alumnos que no valoran, alumnos que piden y al momento se les da. Es cierto. Entonces debemos de valorar esto, este principio. Así es. Y no tratar de justificar, no tratar de dar nuestro amor con cosas materiales, porque entonces aquí vamos todos involucrados. A veces decimos como maestros, cuando tenemos alumnos de este tipo. Y yo he escuchado mucho esta frase que dicen, bueno, yo lo tengo aquí una hora, o yo lo tengo nada más la mañana. Usted lo va a tener toda la vida. Pero no, esa frase ya debe de salir de nuestro vocabulario, porque ese alumno, si es un alumno que va a infringir la ley, me puede perjudicar también a mí. Y no me puede, me va a perjudicar a mí, va a perjudicar mi ambiente, va a perjudicar mi sociedad. Y al rato a lo mejor es el que me va a robar, me va a hacer algún, va a delinquir y va a hacer un daño a la sociedad. Entonces, eduquémoslo, es bonita la disciplina, porque vamos a educar personas respetuosas de la autoridad, con esa cultura de la legalidad, con esa cultura de la obediencia del principio de la autoridad. Y bueno, entonces todas las relaciones se van a dar en un ambiente cordial. El principio de la autoridad al padre. Así es. ¿Cuántos alumnos no hemos escuchado y visto que le faltan el respeto al padre? Y tú nos hablabas del respeto, Paula. Sí, es bien importante el respeto. Si los enseñamos a respetar, ya tenemos mucho, mucho terreno ganado, de verdad. Otra cosita de los principios básicos y que es bien importante y bien vital, es que el padre y la madre sean un ejemplo, porque no podemos demandar a nuestros hijos lo que nosotros no hacemos. Si nosotros les decimos que amen a Dios, nosotros tenemos que amar a Dios primero. Si nosotros les decimos que respeten, nosotros con el ejemplo debemos enseñarles a respetar a todos, a Dios, como decía, a la sociedad, a los padres, a los hermanos, a los maestros, a toda la gente que los rodea. Si nosotros hacemos esto, somos congruentes con ellos y les estamos enseñando con la vida y con el ejemplo. Primero haciéndolo yo, enseñándolos de esta manera. Entonces ellos lo van a hacer, se los aseguro y lo he visto en mis hijos reflejado. Ellos lo hacen porque lo aprendieron de nosotros en el ejemplo. Así es. Qué bonito y cómo cultivar esta relación, cómo cultivar, cómo edificar con el ejemplo, con el ejemplo. Van viendo y van edificando también ellos sus vidas. Cómo cultivar esta relación. Hablamos de la amistad, del amor, de la disciplina, el tiempo. Hablábamos del tiempo y hay también en la palabra de Dios que hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para jugar, hay tiempo para llorar, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para de todo. Entonces hay que respetar los tiempos. Hay que respetar los tiempos y recientemente pues se ha descubierto que en las familias esto del tiempo, con todo esto de los aparatos nuevos que no había en nuestros tiempos, electrónicos, las tablets, las computadoras, donde ya se puede navegar en internet. Por bien de ellos se requiere también, deben de tener un tiempo, porque cuando entonces se pasa de ese límite, ellos van a ser dañados. Y también decimos, la experiencia nos muestra que algunos al ir ya como jóvenes y donde van y consultan o entran en partes o en páginas nada apropiadas, eso les viene también en sus vidas a dañar mucho. Así que el asunto también de establecer tiempos, tiempos aún en la casa, de su habitación, de su cuarto, de su arreglo, de la limpieza, de sus tareas, de sus estudios, de ir. Claro, necesitan salir, jugar, estar también nosotros con ellos, no sé. Ahí en cada familia puede variar por el número de niños, hijos, pero este principio sigue siendo igual en cuanto al tiempo. Y ahorita lo señalaba muy bien la maestra Gaby, porque así dice la Biblia, que hay tiempo para todo, ¿verdad? Así que el Señor por eso ha establecido tiempos y es algo bien, bien importante. Algo que quería también, hay muchos ejemplos en la palabra, en la Biblia, de ahorita que se tocaba la gran responsabilidad de nosotros como padres de dar el ejemplo. Y dar el ejemplo es cuando nosotros vivimos así también, no es que vamos a ser actores así como voy a actuar. Ellos saben, nuestros hijos saben cuando uno está fingiendo que no es genuino y que nada más, porque a veces hasta ahí es o viene alguien y actuamos. Pero ellos que están en la casa día y noche, que nos conocen, nos conocen. Entonces por eso tenemos que nosotros simplemente primero estar en el camino, estar sobre este fundamento como padre, como madre, como los papás. Y entonces ese ejemplo se va a ir infundiendo en ellos. En la palabra, decía, hay muchos ejemplos, pero ahorita recordé a uno. Fíjense, en el Nuevo Testamento, alguien que fue muy, muy usado por el Señor fue el apóstol Pablo. Y Pablo tuvo hermanos que colaboraban con él y uno de ellos era un joven llamado Timoteo. Entonces fíjense lo que Pablo dice aquí, nos podemos dar cuenta, abre una ventana en la experiencia que tuvo Timoteo desde pequeño, en su casa. Dice, voy a leer nomás tres versículos, dice el apóstol Pablo, pero fíjense, estamos enfocándonos en la experiencia de Timoteo y en la experiencia de él desde que era pequeño en su casa, siguiendo este asunto de ser ejemplo a nuestros hijos. Dice el apóstol Pablo, le escribe en la segunda carta a Timoteo, dice, Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo lo recordaba mucho a este joven Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y luego fíjense en el versículo 5, dice, Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Entonces aquí, con esto nos damos cuenta que se hereda, se infunde esta experiencia. ¿Qué fue lo que vio Timoteo desde pequeño? Vio en su abuela una fe no fingida, estaban viviendo, su mamá también, su abuela Loida, su mamá Eunice, él vio que lo que ellas estaban viviendo y experimentando fue un ejemplo para él. De tal manera que cuando él crece, entonces viene a ser un colaborador bien importante para Pablo en todo lo que hicieron de predicar el Evangelio en muchos lugares. Así es. Pero fíjense lo que dice, en esta fe no fingida. No fingida. Quiere decir que era algo genuino, era algo del Señor. Algo real, algo vivido, algo práctico. Exactamente, y lo veía también en Timoteo como resultado de ese ejemplo que le dieron la abuelita y la mamá a Timoteo. Así es, y esto nos habla de que debemos de estar en unidad. Que lo que se diga, decía ahorita Paula, sea congruente. Lo que se diga, que se haga, que se piense, que se sienta. Pero bien importante, papi y mami, uno solo. Papi, mami y el hijo, uno solo. Dice la palabra, podrán caminar dos sin estar de acuerdo. Podrán caminar tres sin estar de acuerdo. Somos uno como familia. Y eso se va a reflejar. Y bueno, nos quedan cinco minutos. Vamos a despedirnos un consejo. Un consejo a todos los que nos ven. Jonathan, un consejito rapidito, en dos, tres minutitos. Claro, un consejo que quisiéramos, a la luz de todo lo que hemos visto. Y bueno, de nuevo, muchas gracias, maestra Gaby, por la invitación. Yo doy gracias a Dios por maestras como Gaby, que están preocupadas también por la cuestión de la educación, que es algo muy crucial en nuestros tiempos para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Así que el consejo es, no hay que descuidar estos dos aspectos. Tanto el aspecto práctico, que es importantísimo, la cuestión de la escuela, la educación, que ellos ahorita también deben de aprovechar, el apoyo como padres para que, si tienen la capacidad, ahorita lo anunció la maestra Gaby, de un doctorado, que lleguen al doctorado. ¿Verdad? Porque sabemos que sí hay en la mayoría de los niños y jóvenes esta capacidad. Y gracias a Dios por maestras como la maestra Gaby, maestros que están preocupados por los jóvenes y por los niños. Entonces, está este aspecto educativo, humano, pero si este no anula el aspecto espiritual que es el que hemos compartido, que van juntos, ni el espiritual anula al terrenal, hablando de lo práctico, lo educativo, ni el educativo anula lo otro, lo humano. Se requieren los dos. Ese sería el consejo, cuidar de estos dos aspectos y vamos a ver en nuestros hijos a muchos timoteos, como lo leímos, o sea, jóvenes de bien a la sociedad, a sus familias y de bien para Dios mismo, donde Él los va a usar mucho, donde los tengan trabajos en universidades, no sabemos donde Dios los tenga. Muchas gracias, maestra Gaby. Gracias, gracias, señor. Jonathan Lozano y Paula. Gracias por esta oportunidad, maestra Gaby. Mi resumen sería educar en amor y con el ejemplo. Y hablen mucho con sus hijos, por favor, enséñenles que todo tiene su tiempo, que terminen su carrerita, que tengan la manera de ganar su dinero y luego hablaremos de otras cosas como matrimonio, noviazgos, otras relaciones. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros compartiendo. Y bueno, quiero cerrar nada más con esto, ¿verdad? El ser humano tiene tres partes. Hay muchas definiciones, pero la ciencia en la educación se nos dice es cuerpo, es razonamiento, es espiritual. Entonces, vamos a cultivar lo espiritual, vamos a darle a las emociones, vamos a sembrar en amor, en amistad. Y bueno, como familias, no vamos a poder caminar si no estamos unidos, con la misma visión, la misma meta, pero con un fundamento que es en la palabra de Dios. Solamente así vamos a poder dar fruto positivo para la sociedad. Y bueno, pues Dios los bendiga. Este es vocación maestro y gracias a Darío Duarte en los controles, como cada lunes le damos el agradecimiento. Gracias al señor Efraín Gallardo que es el coordinador de este programa tan bonito, tan precioso, este canal televisivo que es TuVox. Y gracias al Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey por patrocinar este programa. Soy Gaby Montes y aquí los espero el próximo lunes con otro tema de interés. Gracias. IDEPROM, Instituto de Proyectos Educativos de Monterrey, presentó Vocación Maestro aquí en www.tuvox.tv Hasta la próxima emisión.